A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal, RCR presenta Conexión 750, con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variedad de abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy y esto es Conexión 750, comenzamos Y en esta parte del programa saludamos al profesor Guillermo Tel Aveledo, politólogo con él vamos a hablar acerca de varios temas, gracias por atendernos, buenas tardes Muy buenas tardes a todos Pues mucho interés conocer su opinión y análisis acerca de la información que ha trascendido en las últimas horas que tiene que ver con esta reunión o viaje, mejor dicho, de los jefes de delegación de la plataforma unitaria del régimen de Nicolás Maduro quienes van a coincidir en Noruega, en el marco de un foro, donde se va a hablar justamente acerca de la mediación, de los conflictos ¿Qué puede decirnos profesor? Lo escuchamos Pues siempre es una buena ocasión para que las partes trasciendan los mecanismos ordinarios de encuentro a veces justamente en este tipo de procesos, cuando las partes están trancadas, cuando hay dificultades se usan en estas ocasiones más o menos informales para poder destrancar ciertos puntos duros Así que es una buena oportunidad que el gobierno de Noruega busque esta mutua invitación Si además lo que se manifiesta es que las partes están interesadas en ir y están interesadas en conversar Así que es realmente una buena noticia Ahora, ¿qué expectativa tiene usted en lo personal, tomando en consideración los últimos acontecimientos? Esta información, por cierto, la publica oficialmente el gobierno de Noruega en su cuenta en Twitter ¿Cómo lo lee usted, profesor? Lo escuchamos Bueno, por una parte que sin duda alguna debe haber habido acercamientos en estas últimas semanas desde los anuncios de hace alrededor de un mes, quizás un poco más en torno a la renovación del proceso de México había habido diversos ruidos fuera de las conversaciones, especialmente derivados por una parte del conflicto ucraniano porque al fin y al cabo Rusia es uno de los garantes del proceso pero también Noruega tiene una posición frente al conflicto ucraniano y habría ese ruido frente a este proceso Está el tema pendiente de la demanda del gobierno del estado venezolano con respecto al señor Alex Saab y por supuesto el tema de la propia coordinación opositora Así que todo eso estaba en juego en estos tiempos pero ya desde hace semanas había ido anunciando tanto el señor Jorge Rodríguez como el señor Gerardo Blay acercamientos y promociones hacia esto Así que yo creo que completa este proceso completa estas dinámicas estas últimas semanas y creo que deriva de allí y en ese sentido siento que es positivo Bueno, esto ocurre un día después que Estados Unidos decidiera eliminar de la lista de sanción al sobrino de Silvia Flores Eric Malpica Flores quien, bueno, había recibido esta medida desde 2017 por sus vínculos con petróleos de Venezuela ¿Qué lectura hace usted sobre este tema? ¿Tiene que ver con esta reunión en Noruega? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Lo escuchamos Debe tener que ver Justamente el señor Gerardo Blay había mencionado que la plataforma monetaria ha estado trabajando de cerca con Estados Unidos en acciones para promover el diálogo y seguramente la posibilidad de que hubiesen medidas de estímulo de la confianza por parte de aliados de la plataforma monetaria hacia el gobierno venezolano apuntan en esa dirección No estoy aquí sugiriendo que la plataforma monetaria solicitó esta medida en particular pero puede que en las propias conversaciones bilaterales entre el gobierno de Estados Unidos y representantes del gobierno de Caracas haya habido mención de este ítem como otros de las agendas bilaterales Así que no parece haber duda que están vinculados Ahora, profesor, seguramente habrá leído usted toda clase de comentarios en redes sociales no solo a raíz de esta decisión de eliminar la lista de sancionados a Erick Malpica Flores sino lo que ha recibido o no a cambio la plataforma unitaria las fuerzas de la alternativa en nuestro país ¿Qué opina usted sobre este tema? Porque una de las ideas que más reiteradamente se expresó en redes sociales es que se le está dando una concesión al régimen de Nicolás Maduro pero sin ofrecer nada a cambio ¿Qué puede decirnos? Ciertamente la medida de lo que se da a cambio depende del propio escenario Si sabemos que el escenario fundamental es que el que está fuera del poder y fuera del estatus es la plataforma unitaria y que es justamente la reactivación de las negociaciones su interés inmediato esta concesión de aliados de la plataforma unitaria hacia el gobierno de Caracas en realidad cambia demasiado el juego es una concesión, vamos a decir, relativamente pequeña puede ser simbólicamente importante pero relativamente pequeña ¿Qué se pretende? ¿Que con esto se consiga, digamos, una elección una habilitación de todos los partidos políticos o unas elecciones a estonares internacionales? No, no, esto es una pequeña entrega quizás lo equivalente sería la liberación de algún preso político en manos del Estado venezolano o la amnistía a algún exiliado importante pero en todo caso es casi una falsa equivalencia aquí depende de los intereses de las partes la plataforma unitaria quiere promover por su propia deliberancia la posibilidad de reactivar el mecanismo de México y el interés del Estado venezolano había bajado relativamente en ese sentido así que ya conseguir esto es algún tipo de concesión ¿Qué expectativa tiene usted sobre los avances de este encuentro inicialmente? No sabemos si es el reinicio o no de las negociaciones pero el encuentro en Noruega profesor, tomando en cuenta y creo que lo conversamos con usted que hasta el día de hoy da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro no tiene ningún incentivo o al menos ningún interés de dar pasos concretos como ha pedido Estados Unidos para favorecer una transición a la democracia en nuestro país lo escuchamos Ese es un proceso que sigue siendo lento y es un proceso que sigue siendo que sigue estando en control del Estado venezolano esas circunstancias no han mejorado y en ese sentido yo lo que soy optimista es que se logre algún tipo de marco de institucionalización mínimo que pueda apuntar hacia una participación opositora más significativa que la ayuda a reorganizarse en las elecciones del año entrante con ese marco que es muy mínimo que es muy embrionario que es muy precario siento que podríamos avanzar pero hacia una democracia hacia un proceso de apertura y democracia abierto hoy yo no veo ese incentivo y en ese sentido soy pesimista pero soy optimista en la posibilidad de que estemos en el prólogo de un proceso en ese sentido y le pregunto sobre todo lo ocurrido con el presidente de la Semana Nacional 2015 el presidente interno Juan Guaidó durante una gira en Cogedes incluso lo ocurrido en el Estado Zulia ¿qué puede decirnos profesor? bueno allí obviamente hay sectores dentro de la posición oficialista que son tenaces en evitar esta negociación pero no son los que están promoviendo la negociación que en todo caso son partidarios de seguir sentándose allí hay que ver los clivajes las fisuras dentro del del chavismo más que fisuras las los matices de decisión este tipo de radicalismo aunque no ha sido condenado oficialmente por el Estado venezolano a su vez le tiene costos altos y no le conviene para algunos podría argumentarse que la acción por ejemplo contra Juan Grillo era un modo de sabotear un eventual ponerle cara el regreso del gobierno de Maduro a las negociaciones dentro del propio chavismo porque hay todavía muchas cuentas que sacar y muchas circunstancias que explicar que son ajenas al resto de la política venezolana porque no estamos en ese lado no tenemos la comprensión de todos esos actores pero yo veo que eso viene algo más dado de los radicales de aquel lado que no son todos y que hay que verlos también bueno con cierta justicia quienes están bien quienes están ocupándose de estorbar esos procesos y quienes están más bien promoviéndolo porque recordemos una cosa en todos estos procesos la moderación no es una posición de entrada es una posición de salida se van moderando las acciones a lo largo del proceso y se van encontrando a lo largo del proceso uno desea que eso sea así no tengo evidencias de que sea así ahorita y quiero verlo con cierta sobriedad pero también distinguiendo que hay actores que discretamente están promoviendo esas acciones policía al regreso quisiera referirme a una declaración muy dura que ofreció el cardenal Baltasar Porras quien es administrado apostólico de la queócesis de Caracas en una entrevista con un portal digital Encuentro Humanista él decía la agencia política carece de criterios para generar propuestas y buscar soluciones un poco en la línea entiendo una línea crítica con relación a este tema de la suspensión o parálisis de cualquier iniciativa de diálogo o negociación al regreso de la pausa yo le pediría un comentario ya venimos Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 porque lo bueno puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve un ensayo del ingeniero José Peraza tesorero del FOM 3 C y B estimado colegio ingeniero arquitecto de semana fin el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de televisión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otomología hematología fisioterapia psicología odontología farmacia y luneraria para mayor información visita los nuestros portales cb.me.be FOM 3 cb.me.be El que sabe de sabor sabe de saber que del corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas que ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canoli la escogliatela o la cola de langosta no tienen comparación la pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas cumpleaños bodas bautizos o comuniones reuniones familiares o eventos corporativos teléfonos 0212 941 1971 Pastelería del Corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM porque lo bueno une el poder de la comunicación en tus manos conexión 750 con María Alejandra Trujillo sobre por RCR 750 la radio que se ve continuamos a ver en conexión 750 hablando acerca del programa político de nuestro país que pasa por este encuentro o este viaje que van a realizar los jefes de delegación de la plataforma unitaria Gerardo Blight y el régimen de Nicolás Maduro Jorge Rodríguez a Noruega esto para participar en el foro de Oslo bueno la interpretación es que allí se hablará de entre otras cosas la posibilidad de retomar o no el proceso de negociación entre ambas partes que ha sido promovido patrocinado por la comunidad internacional nos acompaña el profesor Guillermo Tell Abeledo y yo le dejo una inquietud profesora a propósito de esta declaración dura crítica si me permite del cadenal Baltasar Porras a dirigencia en general advirtiendo que carece de criterios para generar propuestas y soluciones para nuestro país ¿qué opina usted? lo escuchamos porque ciertamente hay un gran estancamiento ese estancamiento empieza a gustar los sectores que quieren algún tipo de normalización pero no es una normalización que se ocupe de lo aquello que la política no está dando lugar sino que se ocupe de lo social de la recuperación de una relatividad de estabilidad que permita atender otros problemas mientras eso no se resuelva siempre vamos a estar en esa especie de limbo de espacio flotante y ahí yo interpreto la denuncia o la crítica de el cadenal Porras en ese sentido siendo además alguien que ha sido consistentemente ha apoyado consistentemente tanto en la conferencia episcopal como personalmente el cadenal Porras quien es es imposible confundir al cadenal Porras con alguien que colabore con el Estado que sea alguien pusilánime frente a los temas de violaciones de los derechos humanos y violaciones de la democracia más bien ha sido sumamente consistente y ha pagado un costo político por eso en su propia carrera cardenal Porras es muy claro en decir bueno hay que buscar entendimiento la conferencia episcopal en eso con la vocería y el trabajo intelectual del propio cardenal ha sido muy enfática en eso y allí hay parte de la autoridad de la iglesia católica buscando ese entendimiento el caso que claro también la iglesia que aunque mire la eternidad sufre de relativa impaciencia porque en muchos otros momentos los procesos no han sido vistos con toda la seriedad del caso por el liderazgo político y es la responsabilidad del liderazgo político dar esa 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 y aquí una responsabilidad crucial es la de el estado venezolano es la del gobierno de Caracas porque justamente él es el que tiene las capacidades de abrir las puertas en una transición quien abre la puerta es el primer actor dinamizado pero es que además a porras que y lo cito con los ciudadanos es pobre de la dirigencia política obviamente y que los líderes se limitan a actuar mediáticamente de distancia que su mensaje está dirigido a quienes comparten sus ideas sin tener presente el mundo plural en el que se vive actualmente en la misma línea de lo que usted comenta ¿correcto profesor? Bueno es que hay que ver por una parte la complejidad de la sociedad venezolana pero también que el bloque histórico que estaba promoviendo la democracia y las libertades en un sentido determinado ya no existe y o se reconfigura o ha de ser replanteado y en eso sí hay que ver esa dinámica allí el planteamiento del carnal es de imprescindible y frustración uno puede decirlo más señaladamente es el Estado pero no solo es el Estado porque hay cierta complacencia cierta visión de estatus quo visión de túnel que no ha permitido o ha llevado a la plataforma monetaria o más que la plataforma monetaria al liderazgo opositor circunstancial a un relativo inmovilismo inmovilismo que no obstante que sea terrible la situación de los partidos no obstante que sea terrible la situación de persecución a su vez lleva a bueno a que no se realiza nada no avanza nada y eso es enteramente frustrante y eso lo entiendo perfectamente más aún él ha sido lapidario al asegurar que la dirigencia opositoria oficialista están divorciadas de la gente comparte usted esta opinión profesor yo quiero ser tan duro con la dirigencia opositora porque hay elementos de persecución y de violación a sus derechos y a sus libertades que están aquí en juego quisiera ser más severo con el Estado porque no quiero pensar una falsa equivalencia no es la misma responsabilidad de quien pueda estar en el juego pero en realidad está fuera del juego y aquel que realmente controla los mecanismos de ese mismo juego así que quiero verlo con cierta sobriedad si yo echar en falta algo de parte de la oposición es la absoluta confianza en que en cierto estatus quo y cierta apelación al liderazgo y cierta incluso ocasión mayoritaria que alguna vez se tuvo dura para siempre y en esa complacencia simplemente se fue fueron pasando los años fueron pasando los años con importantes errores tácticos errores tácticos que no implican necesariamente una derrota estratégica porque la demanda por la democracia sigue estando vigente pero de parte del gobierno es más importante porque el gobierno es el que ha creado la situación en la que estamos es el estatus quo es la revolución bolivariana la que ha creado la situación en la que estamos esa dirigencia es la que creó la diáspora esa es la dirigencia que crea la negación al adversario que llevó a la conflictividad del año 17 que llevó al no reconocimiento internacional así que es en esa ese entrincieramiento el que debería empezar a abrirse o al menos debe ser la exigencia y ese es el factor limitante de la política venezolana hoy hay por supuesto oportunidades y una cosa que debería representarse el mundo democrático es ver bueno cómo hacemos con el hecho práctico el hecho efectivo del control político del chavismo o del madurismo en venezuela y eso es algo con lo que debe hacer las cuentas el liderazgo internacional y nacional de la oposición profesor Guillermo te lo agradezco un millón de gracias por acompañarnos en estos minutos politólogos expresando opinión y análisis acerca de estos temas muy negativos en esta parte del programa iniciando por este anuncio sobre insistimos el viaje de los jefes de delegación de la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro a Noruega para participar en el foro de Oslo nosotros vamos a la pausa y ahora eso venimos con más esta sintonía de conexión siete cinco cero con María Alejandra Trujillo solo por RCR setecientos cincuenta porque lo bueno con sintonícenos a través de Periscope arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve mensaje del ingeniero José Pedaza tesorero del con tres cero estimada cual es ingeniero que te 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 mis amigos es una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu personal conoce más de produzca en www.produzca.com produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presenta el progreso tiene su ciencia hoy presentamos gustavo ribas mijares la ingeniería sanitaria haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho así entendía el doctor gustavo ribas mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro oportuno y sano de las aguas el doctor gustavo ribas mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de valencia en 1945 se graduó de la universidad central de venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución en 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria al su alma mater el doctor ribas mijares fue un escritor consumado y sus libros son sin duda su contribución esencial tres de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros quienes se intercantearían repetidamente el consúltalo en el ribas mijares como investigador el doctor ribas mijares hizo un capié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local en los años 40 el instituto nacional de obras sanitarias INOS diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes el doctor mijares entonces insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria el doctor ribas mijares presidió la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014 perteneció también a otras siete academias extranjeras hoy cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable se hacen indispensables hombres como el doctor gustavo ribas mijares el progreso tiene su ciencia la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presentó el progreso tiene su ciencia antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a pedro garcía opero titulares de la mañana de lunes a viernes a las seis y treinta de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con pedro garcía opero solo por rcr setecientos cincuenta a l porque lo bueno une rcr setecientos cincuenta a l porque lo bueno une maría alejandra tujillo te acompaña en conexión siete cinco cero solo en rcr setecientos cincuenta ya rápido que se ve continuamos amigos en conexión siete cinco cero y en esta parte del programa saludamos al embajador de venezuela es doctor en ciencias políticas gracias por atendernos buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos los que nos escuchan hemos mucho interés conocer su opinión análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa que tiene que ver con la noticia una de las noticias más destacadas en américa latina que ocurrió el día de ayer y tiene que ver con la segunda vuelta de elecciones presidenciales en colombia gustavo petro se convirtió en el primer presidente de izquierdas de ese país el impacto que esto va a tener para la región y sobre todo para venezuela lo escuchamos bueno antes que nada hay que reconocer que la elección fue una elección limpia transparente todos aceptaron los resultados eso es una escuela de democracia ojalá podamos pronto tener una experiencia así en venezuela el es un primer punto segundo punto creo que veremos cómo actuará obviamente petro como gobernante sin embargo tengo que decir que yo no soy de aquellos que creen que la situación que petro y el gobierno petro se puedan parecer al caso de chávez en venezuela primero porque petro va a tener un congreso su apoyo en el congreso es minoritario por lo tanto eso lo obligará a negociar con los otros sectores políticos segundo punto de diferencia grande con el caso venezolano no es un petro estado el sector privado es mucho más poderoso e influyente que el sector privado venezolano que dependía en una enorme medida directa o indirectamente del gobierno venezolano eso lo hace que evidentemente también allí veo reformas pero no veo un asalto a la economía privada como fue el caso de chávez recordemos la etapa de la privatización de la nacionalización o mejor dicho estatización el tercer punto que lo hace también muy diferente es la relación muy especial que hay de Colombia con los Estados Unidos la relación con los Estados Unidos en relación muy antigua en la cual por cierto Estados Unidos considera a Colombia como un de su primer aliado en América Latina recordemos que una compañía del ejército colombiano fue a pelear junto con los Estados Unidos en la guerra de Corea en el año 52 imagínense en 1952 y las relaciones por lo tanto no solo de los dos gobiernos sino sobre todo la relación entre los dos ejércitos son muy fuertes y por lo tanto también hizo tiene que vamos a decir que es una variable que condiciona en buena parte lo que puede o va a hacer el gobierno Petro entonces ahí tendremos las alternativas veremos por qué camino se va si algunos creen que se va a lanzar con y yo no soy de aquellos que se va a lanzar con una propuesta de una constituyente y por lo tanto el cambio de la constitución yo no creo que están dadas las condiciones para eso si lo hace comete un grave error sin embargo es una posibilidad que existe eso diría que escoge el camino entonces de la ruptura del enfrentamiento y no creo que le va a ir muy bien por ese camino en cambio puede tomar el camino de de las posiciones de por ejemplo de Boric que ha tenido el presidente Boric en Chile donde ha manifestado la defensa de los derechos humanos como algo muy importante por eso seleccionó a la canciller y la canciller chilena es una ahogado que era la presidenta de la comisión interamericana de derecho humano en la OEA eso es un mensaje importante Boric ha dicho varias veces que en el caso venezolano quiere que esto se resuelva pacíficamente pero a través de elecciones limpias transparentes libres y que y con observación internacional veremos que va a decir Petro si sigue una posición similar a la de Boric o va a tomar una decisión distinta al respecto en cuanto a Venezuela ya los dos candidatos habían hablado de que se iban a reabrir la no solo la frontera sino reabrir también la relación diplomática y consulares las consulares son importantes porque la verdad que el el efecto sobre los habitantes no solo de la frontera sino de todos aquellos que viven en Venezuela o en Colombia y tienen familia del otro lado o tienen intereses o estudian del otro lado es las relaciones consulares son indispensables la decisión de la apertura de la relación diplomática ya es un hecho más político Petro ha anunciado que lo va a hacer veremos cuáles van a ser los próximos pasos recuerden siempre que hay una diferencia Petro hizo críticas al gobierno Maduro y Maduro le contestó si bien recuerdo hace algunos meses diciendo que Petro formaba parte de lo que él llama la izquierda cobarde en la cual mete también a Boric por lo tanto yo anticipo una etapa de obviamente relaciones más fáciles con entre los dos gobiernos sin embargo tendremos que esperar para ver realmente hacia dónde va el gobierno de Petro la interpretación de la presidencial de la agencia Bloomberg embajadores que Colombia se prepara para la perspectiva de un cambio radical en la dirección económica y política después de elegir para la presidencia a Gustavo Petro como lo ve usted hay dos temores durante la campaña hubo dos temores con relación a la candidatura de Gustavo Petro uno tenía que ver con la continuidad en el poder usted ya mencionaba que bueno es probable que al final no convoque una constituyente o intente modificar la constitución habrá que ver si eso ocurre eso en primer lugar y en segundo lugar bueno había la la expectativa con relación a la propiedad privada ¿qué puede decir? no lo escuchamos bueno efectivamente la parte política si como decía antes si se lanza por un camino radical extremista lo veremos pronto porque llamaría a una a un proceso constituyente yo si me lo preguntan no creo que lo va a hacer pero eso está abierta es una posibilidad y por el otro lado el ataque y el respeto a la propiedad privada tampoco creo que lo va a hacer también por algo que dije antes la 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 importancia y el peso que tiene el sector privado en Colombia lanzarse con una minoría en el Congreso para enfrentar al sector privado o atacar las bases del sistema económico de economía de mercado yo no creo por el hecho de que hasta hasta maduro cambió de un colectivismo estatista que fue el modelo que tuvimos aquí con los últimos años de Chávez y comienzo maduro cuando había colas escasez derivante precisamente del modelo estatista y colectivista tuvieron que echar para atrás y estamos eso sí no es ninguna economía de mercado seria sino es un capitalismo de amigoges de 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 moneda sucia para no entrar en 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 detalle de dónde viene ese dinero sucio etcétera pero y concentrado por cierto una burbuja que tiene mucho que ver con Caracas donde está concentrado digamos en la en la alto consumo que son una minoría importante recordemos que la economía venezolana ya no es un una economía de 27 28 millones de consumidores sino lo que hay son 3 millones de consumidores de los cuales o sea una economía tipo El Salvador y tenemos una unos 300 mil de alto consumo concentrado aquí en Caracas que tiene que ver precisamente con todo aquello que de alguna o de otra forma tienen acceso a dólares y eso está tan concentrado repito en Caracas que tiene que ver con los llamados enchufados relacionados dinero sucio como decíamos antes y también un sector que mantiene sus ahorros desde hace muchos años en el exterior y se mantiene con posibilidad de consumo más elevado o sea repito aquí tampoco hay ya un estatismo colectivista sino el camino es capitalismo eso sí de amigotes comerciantes pero economía de mercado al fin ineficiente todo lo que sabemos los servicios públicos no funcionan porque ponen a a gerenciar a gente incapaces y entonces bueno veremos en el área en Colombia qué va a pasar va a haber reformas pero no veo no veo ese ataque a la propiedad privada de una manera contundente digamos así como lo hizo Chávez en Venezuela veo en cambio una situación distinta en la cual va a negociar va a haber reformas sin embargo no no veo esas dos posiciones radicales ni en la en lo político ni en lo económico pero claramente esas posibilidades existen y veremos cómo se va a a a gerenciar y con que las decisiones que va a tomar en los primeros meses de su gobierno ahí nos daremos cuenta si permite embajador tenemos que hacer una pausa para ir a la las redes sociales los internet han recordado bueno los distintos mensajes publicados por el ahora presidente de Colombia alabando la figura del expresidente Chávez a quien llevó por cierto al al vecino país él no ha escondido su admiración aunque entonces hay que decirlo durante esta campaña electoral ha ido variando su posición con con relación a Venezuela al regreso quisiera andar en este tema porque hay una gran expectativa en torno a la posición que finalmente va a asumir con relación sobre todo al régimen de Nicolás Maduro de reconocimiento o no al regreso le doy la palabra para contestar ya vimos escuchamos conexión 750 solo por RCR 750 la radio que se ve puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve un ensayo de ingeniero José Peraza el suelo del form 3 CID estimado colega ingeniero que te te por semana fin el colegio de Venezuela y el fondo de previsión social precutado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otomología fenotología fisioterapia psicología odontología farmacia y funeraria para mayor información visítanos en los carteles 6b.me .be entre 6b.me .be Colegio de Inmieros de Venezuela construyendo el futuro cuando hablamos de Honda hablamos de Distaci Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de Distaci Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo www.distaci guiononda.com.ve Distaci Motors tu concesionario Honda en los palos grandes RCR 750 AM Porque lo bueno une El poder de la comunicación en tus manos Conexión 750 con María Alejandra Trujillo sobre por RCR 750 la radio que se ve Continuamos amigos en Conexión 750 hablando acerca de las elecciones presidenciales en Colombia la segunda vuelta se impuso Gustavo Petro exalcalde de Bogotá y candidato del pacto histórico bueno dirigente de izquierda y ha generado toda clase de reacciones en este resultado que además fue se me permite el embajador absolutamente cerrado obtuvo 50,4% de los votos frente a 47,3% que obtuvo Rodolfo Hernández exalcalde de Bucaramanga en una de verdad una odisea como han dicho algunos analistas políticos en ese país por el estilo de la campaña de este empresario ahora yo le preguntaría embajador a propósito de lo que decíamos en el corte anterior su opinión acerca de la admiración que ha expresado abiertamente el ahora presidente de Colombia por la figura del expresidente Chávez eso es lo que ha llegado entre otras cosas la preocupación las reacciones en ese país él lo ha dicho abiertamente en esta campaña digamos moderó su mensaje con relación a Venezuela incluso expresó alguna crítica ¿qué puede decirnos sobre este punto en específico? embajador lo escuchamos bueno yo diría lo primero es fundamental entender que desgraciadamente el régimen Chavo madurista ya tiene 22 años en Venezuela y entonces hay que ir a ver cuándo fueron las declaraciones de Petro de admiración a Chávez yo tengo la impresión y es lo que yo recuerdo que las manifestaciones de mucho aprecio a Chávez fueron en la primera parte de su gobierno del gobierno de Chávez no he visto declaraciones similares en los últimos 10 años no sé si es cierto o no pero creo recordar que si vamos a ver esas declaraciones favorables a Chávez tienen más de 10 años y entonces quiero decir con esto que ha habido una evolución también de la apreciación de lo que significa el régimen venezolano de muchos sectores de la izquierda por eso mencioné antes como Boric ha criticado más fuertemente en los últimos tiempos al régimen diciendo que aquí tiene que haber una solución a través de una elección libre transparente y con observación internacional que tiene la posición que tiene la plataforma democrática y eso yo quisiera ver si el mismo Boric cuando era dirigente estudiantil hace más de 10 años que declaraciones daba al respecto probablemente lo veo dando posiciones seguramente tuvo posiciones más de simpatía hacia el régimen chavista hace más de 10 años que la que ha tenido en los últimos tiempos algunos piensan que Petro lo ha hecho solamente en la campaña y para aprovechar el voto para buscar voto en el centro y ahí viene la posición de moderación esa es una perspectiva es una posibilidad yo no la descarto por eso digo habrá que esperar los primeros veces el gobierno donde se va a demostrar que camino realmente emprende sin embargo repito lo están apoyando en la segunda vuelta lo apoyaron grupos de centro por ejemplo Gaviria que era del sector del centro la esperanza el centro de esperanza que se llamaba prefirió a Petro que Hernández y bueno ¿por qué? porque también Hernández era un punto de interrogación bien bien complicado no se trataba de una candidatura fácil era una candidatura que recuerda un poco el ídolo de Hernández y un poco Bukele y Bukele bueno estamos hablando de populismo de derecha pero populismo al fin y algunas veces ahí eso había que ver qué hubiese pasado en una Colombia liderizada por o con presidente Hernández yo creo que mucha gente del centro que votó por Sergio Fajardo prefirió vamos a decir así malo conocido que malo por conocer porque Hernández tampoco era bueno entonces repito eso creo que tuvo mucho que ver con ese con ese la victoria de Petro porque si uno calculaba los votos de Fico Gutiérrez más los votos de Hernández en la primera vuelta si todo lo de Gutiérrez y Fernández hubiesen todos Gutiérrez hubiesen votado por Hernández tenía la mayoría sin embargo no fue así hubo un voto de algunos probablemente que no habían votado en la primera vuelta pero sobre todo creo que el que decidió el voto la victoria de Petro fue el sector del centro democrático que se orientó en mi opinión más hacia Petro que hacia Hernández hay una inquietud embajador que tiene que ver en relación al compromiso o no del nuevo presidente de Colombia con los derechos humanos es evidente el apoyo que ha significado el gobierno del presidente Duque no solo para la alternativa democrática también para los venezolanos más de dos millones que reciben en el país vecino yo le pediría un comentario sobre este punto en específico de hecho en el diario del país de España Ana Ana Bejarano escribe una columna donde le pregunta concretamente a Gustavo Petro su posición en torno a Venezuela los perseguidos incluyendo los periodistas del portal Armando punto info ¿cuál es su expectativa en torno a este punto en específico embajador? lo escuchamos la verdad que no he visto esa declaración así que sería interesante ver qué es lo que dijo en concreto pero no es una más que una declaración embajador es un artículo de opinión del país de España donde Ana Bejarano dice lo siguiente el miedo a Petro solo puede desactivarlo él mismo con los primeros gestos de su gobierno con sus decisiones en público y en privado y hace referencia a los perseguidos que residen en Colombia y menciona específicamente el caso de los periodistas del portal Armando punto info lo escuchamos precisamente es lo que dije en la anterior intervención o sea veremos en los próximos meses hacia dónde realmente si es hacia unas posiciones radicales extremistas o busca una salida moderada que significa negociar tanto con el sector privado como con los otros sectores políticos en el Congreso y eso tiene que ver ahora tiene que ver con el caso de los derechos humanos yo presumo repito lo veo difícil de que él tome actitudes negativas con los venezolanos que se encuentran en Colombia lo veo difícil porque no 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 creo que le convenga para su imagen en general él va más bien lo que sí va a ver es una apertura de comunicación con el régimen de Maduro va a haber no solo apertura de relaciones diplomáticas las consulares como dijo que las consulares son muy muy populares yo creo que muchos colombianos de la frontera votó por Petro porque le recordaba que sí va a ser una de sus primeras medidas era la apertura de relaciones consulares y mencionó también la diplomática con Venezuela lo cual implica para muchos de los colombianos tanto de este lado como del otro era algo muy popular tanto es así que el mismo Hernández hablaba de apertura también no dejaba muy claro si eran solamente consulares o diplomáticas también pero las consulares seguramente la UDC abierto también Hernández entonces la verdad que en este momento lo que tenemos que esperar como dice precisamente el artículo que tú mencionas del país habrá que ver en los primeros meses de su gobierno nos daremos cuenta de qué camino quiere tomar también en los nombramientos habrá que ver qué tipo de gabinete va a nombrar quiénes van a ser sus ministros todo eso está por verse entonces ahí veremos si tomará un camino más similar te repito en mi opinión no creo que se va que el caso Petro signifique la llegada de un Chávez a Colombia esta es mi opinión por las razones que te dije pero eso no quiere decir que que tenga clara la claridad sobre qué camino va a tomar realmente eso no no lo sabe realmente nadie sino salvo Petro que lo estará reflexionando en este momento va a dar un millón de gracias por acompañarnos sabemos que tiene compromisos que cumplir el embajador de Venezuela y es doctor en ciencias políticas expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa que tiene que ver con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia bueno donde se impuso finalmente Gustavo Petro quien será el nuevo mandatario de ese país obtuvo 50,4% de los votos frente a 47,3% que obtuvo Rodolfo Hernández nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Javier Estar en la dirección de la de la estación en la agencia de producción en la producción en los controles Gregorio González quien tuvo el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo el programa de previsión social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó colección 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve RCR 750 porque lo bueno une RCR